Bienvenidos a Trionix 83 Hoy nos centraremos dentro del mundo de los animales de granja y ganadería en una de las especies de mamíferos ungulados que lleva incluso miles de años junto al ser humano en forma de mamífero doméstico Hablamos de la subespecie doméstica del género Obis y conocida científicamente como Obis orientalis la popularmente conocida como oveja doméstica En este vídeo conoceremos un poco mejor a este mamífero cuadrupero que tanto ha dado al ser humano y descubriremos cuáles son en la actualidad algunas de las razas de ovejas domésticas más demandadas y comercializadas por múltiples factores en el mundo Actualmente se estima que existen incluso más de 1.200 millones de ovejas en todo el mundo lo que convierte a este animal de granja en uno de los más numerosos que existen Las ovejas domésticas se utilizan hoy en día para multitud de propósitos entre los que destacan su carne, conocida como carne de cordero su leche, la cual es ampliamente utilizada para la elaboración de quesos y otros muchos derivados y también su lana, la cual es utilizada para la confección de multitud de prendas a lo largo del mundo Desde que comenzó su domesticación, probablemente con la domesticación de los muflones salvajes ésta se ha convertido a lo largo del tiempo en una de las subespecies de animales domésticos que más han aumentado su número y que más se han distribuido a lo largo de todo el planeta También, a lo largo del tiempo, y al igual que ocurre con otras muchas especies de animales domesticados hace miles de años, las actuales ovejas se han ido adaptando y evolucionando en función de las propias actividades humanas Es por ello que en función del lugar donde vivan, el clima y el propio cruce entre variedades de ovejas han surgido un enorme número de razas de las más dispares formas, tamaños y colores además de razas que se han adaptado para mejorar cada día más sus propias cualidades ganaderas y por lo tanto en función de éstas se han convertido en algunas de las razas de ovejas más populares y demandadas que hay En la actualidad, debido a la gran cantidad de razas de ovejas que existen hay un cierto contradicho en el número real de ovejas que existen Pese a todo, por ejemplo en el año 1995 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura constataba la existencia de unas 1.314 razas de ovejas aproximadamente A continuación descubrirás algunas de las razas de ovejas más populares y comercializadas por múltiples factores En el puesto 8 tenemos una curiosa raza ovina caracterizada por el melanismo o color negro que posee este animal a lo largo de todo su cuerpo Un color muy diferente al de las típicas ovejas europeas y el cual le ha debido su fama a lo largo del mundo Hablamos de la raza de ovejas ebrian Además de por su color, las ébridas son conocidas por ser animales resistentes a cambios de temperatura y las cuales son además de fácil mantenimiento Estas ovejas de origen escocés se engloban también debido a su tamaño de poco más de 40 kilos En el caso de las hembras, como una de las razas de ovinos más pequeñas que hay En el puesto 7 tenemos una gran raza de ovejas nativas de Inglaterra y conocidas como las ovejas herpuit En la actualidad se establece que probablemente estas curiosas y grandes ovejas fueron introducidas a Inglaterra en el siglo X durante el periodo de conquistas vikingas al oeste de Inglaterra Estas son ovejas nórdicas grandes, fuertes y resistentes a los climas más gélidos La lana de estos animales es muy densa y gruesa Capaz de mantener aisladas la piel de las ovejas durante las intensas tormentas de nieve Es por este motivo que la lana de estas ovejas goza de una gran densidad y grosor Un hecho que las convierte en grandes productoras de lana de calidad Hoy en día, y gracias precisamente a las propiedades de esta lana La lana de las ovejas herpuit es muy apreciada para la creación de grandes y cálidos abrigos En el puesto 6 tenemos la que es hoy en día una de las ovejas más numerosas y ampliamente distribuidas que existen en el mundo Hablamos de las conocidas como las ovejas merino En la actualidad, la oveja merina se encuentra en prácticamente todo el mundo Manteniendo sus principales colonias en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina y los Estados Unidos Sin embargo, es en Australia donde podemos encontrar un mayor número de estos animales Lugar en el cual se hallan 100 ovejas merino por cada ser humano Hoy en día, las ovejas merino son principalmente criadas por la gran calidad de su lana Esta además es una oveja caracterizada por ofrecer varios kilos de lana por cada temporada de esquilado En el puesto 5 tenemos la raza de ovejas dorset con cuernos Actualmente, debido a la gran cantidad de productos que se obtienen directamente con esta raza La dorset de cuernos está considerada como una de las ovejas más prolíficas que existen Estas ovejas se encuentran dentro de las pocas razas capaces de tener dos grandes camadas de crías por año Es por este motivo que esta raza de ganado se ha convertido en los últimos años en una de las más demandadas en el mundo ganadero En cuanto a sus características, la dorset presenta además de su curiosa cornamenta una espesa y abultada lana de color blanquecito Además, esta raza resalta también por su gran tamaño con machos adultos que superan incluso los 120 kilos de peso En el puesto 4 tenemos una popular raza de ovejas originarias de Holanda y las cuales están consideradas por multitud de factores como una de las razas ovinas más valiosas y en algunas de sus variedades caras que existen Hablamos de las fascinantes ovejas Texel En la actualidad, esta raza es criada para dos propósitos principalmente Los cuales son en el sector cárnico y en el sector textil Sector en el cual, debido a la gran calidad de su lana existen variedades que alcanzar un enorme valor en el mercado Por lo general, la raza Texel es de color blanco Sin embargo, existen otras variedades como la fascinante y extraña Texel de lana azul y la bonita Texel de lana negra Actualmente, dentro de la raza Texel existe uno de los carneros vendidos más caros que han existido Este carnero, debido a la gran calidad y porte fue vendido en una subasta de hacienda en Escocia por un precio total de más de 300.000 dólares El animal en cuestión fue posteriormente utilizado para la creación de algunos de los rebaños más caros que han existido En el puesto 3 tenemos una apreciada raza ovina conocida como la raza de oveja Dorper En la actualidad, esta raza de origen sudafricano es una de las razas más populares y extendidas que existen en África Y el motivo principal, además de sus grandes actitudes ganaderas es el fácil mantenimiento que requiere cada oveja además de su gran resistencia al calor extremo de ciertas partes de África Capaz de sobrevivir incluso en los más áridos desiertos africanos De ahí la importancia de este animal En cuanto a sus cualidades físicas, esta oveja resalta por su cabeza de color negro sobre el resto de su cuerpo de tonos blanquecinos lo cual dota al animal de una gran belleza En el puesto 2 tenemos una popular raza ovina de origen inglés y la cual es conocida además de por sus grandes dotes de pastoreo por encontrarse también dentro de las conocidas como las razas de ovejas de mayor tamaño que existen Hablamos de las enormes ovejas Lincoln Los carneros de esta especie pueden llegar a pesar incluso más de 160 kilos Pero la raza Lincoln no es conocida solo por su tamaño ya que estas ovejas han adquirido su fama gracias a poseer el pelaje más largo y espeso de entre todas las razas de ovejas que existen La lana de estas criaturas puede llegar a pesar incluso 9 kilogramos Gracias a estas características estos animales han sido importados a numerosos países para tratar de cruzarlas con ovejas autóctonas de cada lugar y así adquirir animales que sean productoros de lana de mayor calidad De ahí que esta sea en la actualidad una de las ovejas más apreciadas en el sector textil en el mundo En el puesto 1 tenemos una apreciada y demandada raza ovina originaria de Francia y conocida además de por su gran tamaño por ser también una de las razas más comercializadas que existen Hablamos de la gran raza Charolais Actualmente la raza de ovejas Charolais es una raza utilizada principalmente para dos propósitos clave los cuales consisten en la producción cárnica y también en la producción de lana gracias a la gran cantidad y calidad de lana que llega a producir cada uno de sus ejemplares En cuanto a sus características físicas esta raza francesa además de por su típica coloración blanquecina es también conocida por encontrarse dentro de las razas de mayor tamaño que existen con machos adultos que llegan a superar incluso los 135 kilos y hembras que a pesar de ser más pequeñas mantienen una buena talla y un gran peso de hasta 90 kilogramos Suscríbete para recibir las novedades del canal